Ay, 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 pero ¿en qué lío me metí? Todo por quedar de campeón que no me da miedo las montañas rusas. Pero esto se ve enorme y a mí cada vez que veo esas cosas me dan un ataque de ansiedad. Ahora no sé si subirme o no subirme, pero si no me subo también voy a quedar como gallina. ¿Qué hago? ¡Tuala! Bienvenidos amigos, les saludo a quien? Su familiar, Jaguar Melgar. Contento de tenerlos por acá, aunque parecimos ahí un poco deslumbrados con las montañas rusas. Díganme de ustedes quiénes les dan miedo, quiénes son los valientes que se suben. Yo antes lo hacía, hoy como que ya me hice un poco más cobarde. La pienso dos, tres, cuatro o hasta más veces antes de subirme. Pero bueno, empezamos así porque sabías que iba a estar relacionado con eso. Pero quiero decirles una cosa, quiero decirles una cosa, preste mucha atención. Estaremos hablando de lo último que ha ocurrido en Washington con respecto al nuevo paquete económico. Recordemos que hoy, hoy precisamente, hoy miércoles 21 de julio del año 2021, es probable que empiecen la discusión para votación sobre el nuevo paquete económico, particularmente la parte bipartidista. ¿Se hará? ¿No se hará? Bueno, tendremos que esperar a lo mejor y cuando ya usted esté viendo este video ya hay más noticias al respecto. Pero bueno, fíjense ustedes de que Chuck Schumer ha instado a los republicanos a un debate sobre este plan de infraestructura. Pero Biden insiste también, porque tocaremos un poco un punto de Joe Biden, en que la inflación sobre todo esto es temporal. Porque han habido críticas de que va a crear una mayor inflación, el estar dando todos estos estímulos económicos y que de hacer otro empeoraría la cosa. Pero él dice que no sería así. Además, también tendremos la sección de los cumpleañeros para que se queden. Y si les interesa, usted sabe que ha pedido en las redes sociales, donde me encuentra como Howard Melgar, donde me han pedido ahí que felicitemos. Así que estaremos dando esas felicitaciones el día de hoy. Pues bueno, ¿sabías qué? Como les decía, trata sobre, para aquellos que son amantes de la adrenalina, pues trata sobre las montañas rusas. El parque de diversiones Six Flags Magic Mountain de California, que lo tengo, aunque no lo crean, me queda como a 15 minutos de donde yo vivo. Y que lo puedo ver incluso desde la casa. Pues bueno, ese parque que está aquí en California es el establecimiento con más montañas rusas en todo el mundo. Nos llevamos el primer lugar en eso. Bueno, tan solo en ese parque puedes subirte a 18 montañas rusas diferentes. Yo ya me subí, creo, me subí como a unas 15, solamente como a tres, me dio miedito. Lo más emocionante de subirse a una montaña rusa es la caída de los carros a toda velocidad, desde la gran altura cuando se viene así. Y el récord para la caída de mayor duración la tiene la montaña rusa Kain-Dakar, en la que los ocupantes gozan de una bajada de 127 metros. Pero si a eso le sumamos, que es la más alta y la segunda más rápida del mundo, estamos ante una joya de mucho valor para aquellos que les gusta la adrenalina, como les digo. Pero si ustedes no le temen a las alturas, puede subirse a la montaña rusa Kain-Dakar, ubicada en ese parque aquí, a 15 minutos de mi casa, y que en su máxima altura llega a 139 metros, y no solo es la más alta. Así que, bueno, ¿quiénes se animan? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo miedo? Ahí les dejo ese dato muy importante. Pero bueno, entremos ya en materia. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, instó el día de ayer martes a los republicanos a apoyar el avance de un acuerdo de infraestructura bipartidista, les digo. Ya que los senadores republicanos parecen dispuestos a bloquear el inicio del debate. Le quieren poner un bloqueo para que eso no vaya más allá. El Senado, dice, mantiene el hecho, el compromiso de que van a hacer las votaciones el día de hoy, miércoles, sobre el avance de un proyecto de ley fantasma, como lo han denominado, allanando el camino para el debate sobre el marco bipartidista. Con los negociadores bipartidistas todavía trabajando para finalizar su acuerdo, Schumer cambiaría el texto una vez que esté finalizado, si se supera el obstáculo del día de hoy, miércoles. Pues bueno, Chuck Schumer defendió su estrategia diciendo que no estaba tratando de bloquear al grupo bipartidista después de que los republicanos lo acusaron directamente a él de intentar presionar y potencialmente socavar sus negociaciones, dijeron los republicanos. Entonces viene él y dice, no es una estrategia cínica, no es momento de pescar o cortar el cebo, no es un intento de bloquear a nadie, es solo una señal de que el Senado está listo para iniciar el proceso, dijo Schumer. Pero Schumer está en camino por todo lo que, como se empieza a ver, como que no va a alcanzar los 60 votos necesarios, incluido el apoyo de al menos 10 senadores republicanos durante la votación el día de hoy, si lo quiere presionar y hacerlo hoy mismo. Al menos eso es lo que aparentemente va a terminar pasando, que no se va a lograr hacer la votación de hoy, porque si le llevan a cabo la votación, no le van a dar el apoyo a los republicanos mientras no esté todo por escrito y seguramente se va a terminar postergando un poco. Vamos a ver qué pasa. El día de hoy va a estar muy, pero muy interesante. Pues bien, entonces dicen varios republicanos han advertido que no votarán para iniciar el debate sin que se finalice dicho acuerdo bipartidista. Los republicanos también están vigilando de muy cerca el análisis de la oficina del presupuesto del Congreso. En medio del escepticismo de que el grupo bipartidista pueda pagar por completo su plan. Es lo que están diciendo. El senador John Toon, el segundo republicano del Senado, para que tengan una idea de quién estamos hablando, advirtió que sin el grupo bipartidista terminado para el miércoles, Schumer no va a llegar lejos, no va a lograr los 60 votos. Digámoslo así, dijo él. El grupo bipartidista anunció desde el mes pasado que habían alcanzado un marco para ese proyecto de ley de 1.2 trillones de dólares durante 8 años, pero todavía están tratando de averiguar cómo, cómo van a hacer para pagar ese paquete. Y confirmaron también el día lunes que habían abandonado los nuevos fondos del IRS que se suponía que iban a generar 100 mil millones de dólares en ingresos y que buena parte iba a servir también para pagar dicho paquete. Pero como eso se cayó de la mesa, entonces hay un problema. Algunos progresistas se han puesto ansiosos y esperaban que el grupo bipartidista finalizara su acuerdo. Y Schumer señaló el martes que han esperado un mes ya y que basta ya de estar esperando, que hay que hacerlo a la mejor. Pero yo me pongo a pensar, como les dije el otro día, yo ahí sí, digamos que en parte lo correcto sería, y es que yo no soy de ningún partido ni a favor de los demócratas, ni a favor de los republicanos, no. Simplemente trato de ser imparcial, neutral, porque así son las cosas. Yo les dije a ustedes un día, ¿cómo uno puede venir y dar una votación o firmar algo si esto está en blanco? Si no sabemos, yo no voy a firmar un documento donde pongo mi firma y con una página en blanco donde después puede venir otra persona y decir, Howard Melgara que está aquí aceptando la deuda de 100 mil dólares o me está heredando todos sus bienes, bla, bla, bla. Quisiera yo tener bienes, ¿verdad? Pero digamos un ejemplo, ¿verdad? Me está heredando todo, ¿verdad? Y entonces yo no puedo venir y poner mi firma en blanco. Y en ese sentido, los republicanos pienso que tienen razón y deberían haber agilizado todo esto de poner esto en papel para poderlo someter a votación. Entonces eso es lo que están ellos básicamente alegando. No hay nada por escrito, no tienes mi voto. Así que eso es lo que está pasando. La votación de esta semana es un intento honesto de hacer algo, de poner la pelota en marcha en el Senado después de un mes de que el grupo bipartidista y la Casa Blanca llegaran al acuerdo, dijo Schumer. Si los senadores republicanos se niegan a iniciar el debate, le estarían negando al Senado la oportunidad de considerar la enmienda bipartidista, agregó. Schumer ha prometido que realizará una votación sobre el proyecto de ley bipartidista y también sobre una resolución presupuestaria que apunta al proyecto de ley de 3.5 trillones de dólares solo para que se cuente el voto demócrata, digámoslo así, antes de que el Senado se vaya al receso en agosto. Así que eso es lo que está pasando, digamos, por su parte en Washington en cuanto al nuevo paquete económico. Después viene por acá, tenemos al presidente Joe Biden, quien suba unas declaraciones, y es que dice que, porque lo han estado criticando, que todas estas ayudas económicas y todo esto ha generado una tremenda inflación y por eso los precios de las cosas han subido, los servicios también, en fin, todos se lo están culpando a los paquetes económicos porque se imprimió dinero de más, etcétera, etcétera, y le ponemos más puntos suspensivos porque eso no apaga, no acaba. Entonces, el presidente Biden insistió que en sus planes de gasto masivo no están causando aumentos en los precios de todo, desde el tocino y el pan hasta el gas y la electricidad, y dijo que la inflación es temporal y es esperada. Después de la pandemia del COVID-19, Biden argumentó que alrededor del 60% de los aumentos de precios son causados por efectos transitorios relacionados con el COVID-19, como la escasez de la madera y semiconductores, y no son un signo de una inflación sustancial a largo plazo vinculada al gasto deficitario. Nuestros expertos creen, y los datos así lo demuestran, que la mayoría de los aumentos de precios que hemos visto eran de esperarse, y se espera que sean también temporales, dice. La realidad es que no se puede dar la vuelta a la luz de la economía global y no esperar que esto suceda tampoco, dijo Biden. Biden también afirma que un par de proyectos de ley masivos que espera aprobar en el Congreso este mismo año, con un costo combinado entre los dos de 4.7 trillones de dólares, que son los dos planes que estamos hablando, en realidad reducirían la inflación. Al menos en teoría, las facturas se compensarían con aumentos de impuestos y otras nuevas fuentes de ingresos, aunque los detalles siguen cambiando día a día. Y después dice, si su principal preocupación en este momento es la inflación, debería estar aún más entusiasmado con este plan, dijo Biden en declaraciones desde el comedor estatal de la Canza Blanca. Estos pasos mejorarán nuestra productividad, aumentarán los salarios sin subir los precios, y no aumentarán la inflación, quitará la presión de la inflación, dice. En los últimos meses, en los últimos 12 meses o un año, para ser más específicos, el precio de la gasolina ha aumentado en un 45.1%. El costo de la energía aumentó en un 24.5%. El costo del tocino, el bacon, aumentó un 8.4%. La leche entera, un 7.5%. Y el costo de la fruta fresca, un 7.3%. Entonces, bueno, ahí están los datos, ahí están los números que están arrojando todo esto. Ustedes también lo han podido comprobar que han habido aumentos, yo lo he comprobado, pero no sabemos. Esperemos que sea temporal, como dice Joe Biden, porque eso es lo que nos beneficiaría a todos. Veremos qué pasa, ustedes deben estar esperando todo esto, esperamos traerles buenas noticias el día de mañana, vamos a ver qué sucede, estaremos pendientes de todo lo que pase el día de hoy en el transcurso del día. Y bueno, ahora sí llegamos a la sección de los cumpleañeros, cumpleañeros que tenemos uno el día de hoy. Un fuerte, cariñoso, especial saludo de felicitación al gran David Rodríguez. Le deseamos una gran felicitación y es un guerrero porque ha sido una persona que ha logrado superar el cáncer y le mando un especial saludo, lo felicito, vas a seguir adelante, yo sé que eres grande, eres todo un campeón y eres ejemplo para todos nosotros. Así que desde acá, un abrazo tremendo, un doble chócala y bueno, hasta aquí nos quedamos y nos estaremos viendo amigos en un próximo video. Chao, chao. Chao.